Bueno chicos, ¿cómo están? Como les comenté, estamos acá con Vicky Ripa, que es una de las fundadoras del colectivo Diversa, que nos va a comentar sobre la campaña que acaban de lanzar de Ya Llegué al Verano. Bueno, bienvenida Vicky. Muchas gracias, buen día para todos allá en el piso. ¿Cómo están? Adorados, que los quiero un montón. Bueno, gracias por este espacio, la campaña Ya Llegué al Verano, que hicimos con el colectivo Diversa, hace un poco de cara justamente a la llegada del verano y todos los comentarios, mensajes negativos sobre nuestras corporalidades que siempre recibimos, sobre todo las mujeres, por eso lo hicimos en esta ocasión con mujeres, de tener que cambiar nuestro cuerpo, de que siempre hay algo en nuestro cuerpo que está mal, de sacarnos, de ponernos, de no, como siempre, nunca ser suficiente para correr esta supuesta carrera que es llegar al verano cuando en realidad el mensaje es que todas ya llegamos al verano desde el día uno que pisamos este planeta. Así que bueno, un poco por ahí. Vicky, antes de todo, ¿en qué consiste Diversa, que es el colectivo? Que bueno, según entiendo, ahora lanzan la campaña de verano, pero es una de las tantas campañas del colectivo mismo. Correcto. Sí, bueno, el colectivo Diversa es un poco, empezó este año a raíz de trabajar en Ley Detalles anteriormente, entonces el colectivo como que abraza el proyecto de Ley Detalles porque entendimos de que es un tema muchísimo más amplio que solamente la ropa, que obviamente es muy importante, pero hay muchas más cosas que abordar. Entonces, bueno, gestamos este colectivo junto con siete mujeres, que se llama Colectivo Diversa, que el objetivo es educar en diversidad corporal en diferentes áreas. Por lo tanto, el colectivo tiene área de nutrición, medicina, movimiento, salud mental, arte, medios de comunicación y representatividad y otras áreas más que vamos a ir desarrollando proyectos para este año que viene. ¿Y cuántas personas forman parte de la campaña Ya llegué al verano? Bueno, son 48 mujeres que formaron parte, que pudieron estar este día, porque también convocamos a muchas más que no podían, porque bueno, noviembre, diciembre es bastante complicado para todas. Y bueno, nada, la verdad que fue increíble toda la repercusión que está teniendo. Empezó siendo como una acción que ahora ya le estamos llamando campaña, porque no pensamos que iba a tener esta magnitud, así que estamos muy contentas. Y todas las mujeres enseguida dijeron que sí, o sea, no hubo una que haya titubeado en formar parte de esta acción. Así que nada, súper contentas y agradecidas. Y la gente que está interesada también en colaborar en lo que es esta campaña, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, lo puede compartir, puede ir al Instagram de Colectivo Diversa, que es arroba colectivo diversa, y ahí puede compartir el reel a sus historias o como quiera. También ahora hoy vamos a alargar otra propuesta, de que va a ser publicar una foto de cada una, de verano, de bikini o como quiera, de short, de yo ya llegué al verano. Así que nada, invitados todos y todas. Siempre con el hashtag ya llegué al verano. Correcto, exacto. Y eso también es lindo aclararlo, están todos y todas, además todos los cuerpos, porque la idea de la diversidad es eso, que nadie se sienta juzgado de ninguna forma acá. Totalmente, todos los cuerpos son válidos, todos los cuerpos son merecedores de ponerse una malla, un bikini, un traje de baño, y todos los cuerpos tienen derecho a disfrutar de la playa. No hay un cuerpo que esté bien o un cuerpo que esté mal. Todos los cuerpos son válidos. Bueno, Vicky, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Besos a todos por allá. Besos grandes. Gracias. Las mujeres recibimos violencia estética a diario y esto se agrava con la llegada del verano, por la presión de tener que encajar en determinados estereotipos de belleza hegemónicos. Nos bombardean con mensajes negativos hacia nuestras corporalidades, diciéndonos cómo y de qué forma tenemos que llegar al verano. Pero ¿saben qué? Nosotras las mujeres ya llegamos al verano hace rato. Tengo celulitis y está bien. Me encanta sentir el agua en mi cuerpo cuando me doy un chapuzón. La realidad es la diversidad. ¿Al verano? Hace tiempo. Yo estoy siempre lista para el verano. Gracias a este cuerpo puedo nadar. Soy suficiente. Las disidencias sexogenéricas llegamos al verano hace rato. Un cuerpo, una playa, match. Amo mis motas al sol. Doy todo por hacer una plancha en el mar. Todos los cuerpos son de verano. Sin miedo ni vergüenza de mi cuerpo en verano. Soy libre de sentir y disfrutar mi cuerpo en cualquier momento. Mi cuerpo no es de tránsito. Yo ya llegué al verano. Este cuerpo está hecho para celebrar. El tamaño de mi cuerpo es perfecto todo el año. La realidad es la diversidad. Amo mi panza al sol. ¡Al verano! Hace tiempo. Doy todo por pegarme un chapuzón. ¿Flacidez? Normal. Hace rato llegué al verano. No hay un cuerpo que esté bien y otro que esté mal. Todos los cuerpos son válidos. El verano llegó a mí y no al revés. Mi cuerpo es así y no pienso cambiarlo. Amo que mis estrías brisen con el sol. Yo ya llegué al verano. Yo no estoy corriendo ninguna carrera. Yo estoy hace rato siendo y existiendo. Hola, verano. Te estaba esperando para disfrutarte. Todos los cuerpos son de playa. Soy libre de sentir y disfrutar mi cuerpo en cualquier momento. El verano es de todos los cuerpos. Tengo rollos y en la espalda también. El único cuerpo que necesito para usar un bikini es este. Sentir el sol en mi piel. Tenemos derecho a disfrutar de nuestro cuerpo. Mi cuerpo, mi tema. Este cuerpo me permite hacer milanesa en la playa. En verano mis piernas libres y destapadas me lo agradecen. Mi cuerpo es único y maravilloso. Taparme para ir a la playa. ¿Qué es eso? Celebremos la diversidad corporal. No tengo nada que disimular de mi cuerpo. Amo la sensación de mis pies en la arena. Muy bien, felicitaciones a Vigelipe y a todas las mujeres que llevan...